Pero esa excusa, dudo mucho que se la compren. Roberto Ángel Salcedo será visto como un simulador. O más bien, con estas declaraciones, acaba de avalar, sustentar, acaba de confirmar las sospechas de que él puede aparentar una cosa buscando otra. Roberto Ángel Salcedo le da unas declaraciones a Bolívar Valera. Una de las pocas entrevistas que ha cedido Roberto Ángel, y aquí abro paréntesis porque una persona que vive de las entrevistas, honestamente como que dentro de la ética colaborativa de este mundo de la creación de contenidos, como que eso de no dar entrevistas está un poco fuerte. Lo ideal sería para que sea recíproco, que él no pida entrevistas si no la da. Pero a men, le dio una entrevista a su amigo Bolívar Valera, y ahí dio unas declaraciones que él jura en su foro interno que se la comió. Él jura en su foro interno que hizo bien. Dijo, reveló que nunca se sintió identificado mientras estuvo en el partido de la liberación dominicana. Y lo que viene no es una defensa de ese partido, al cual tanto he criticado, sobre todo en su fase danilista. Él jura que lo está haciendo bien, porque lo que él quiere instaurar con esa declaración es la idea de que no hay por qué desconfiar de él frente a las acusaciones y señalamientos, por un lado, de que es un caballo de Troya, de que no es un elemento de confiar. Entonces, cuando él te dice a ti, si tú eres perremeísta, que él estaba en ese partido por un asunto de compromiso familiar, él apela a que tú le creas al vuelo. Porque la explicación o justificación es en sí fuerte. Él dice que era un asunto de apoyar a su padre, pretendiendo que la gente haga un razonamiento básico, pero contundente de que, bueno, sangre pesa más que el agua. Entiendo perfectamente por qué entonces él estaba ahí y entiendo entonces por qué una vez sale de circulación Roberto Salcedo, padre, pues entonces, poco tiempo después, él se va a otro partido. Bueno, de casualidad que ese partido es el partido que todos proyectaban que iría al poder. Aunque siendo justo con Roberto Ángel Salcedo, no se le puede acusar, digamos, de oportunista en términos de peyorativa moral o digamos que sea moralmente malo en el ámbito de lo político porque simplemente estaba buscando lo que busca todo ser humano, su interés propio. En fin, entonces, él dice, yo estaba apoyando a mi padre y espera que la gente le crea al vuelo. Pero lo que Roberto Ángel Salcedo no ha calculado, no ha mirado, no ha contemplado, es que esa declaración va en términos de resultado en línea opuesta a lo que él persigue. Y esto sí que es interesante, señores. En línea opuesta a lo que él persigue. Y con esta frase me refiero a que si tú me dices a mí que tú estabas ahí, pero que tú no estabas, que tú estabas básicamente apoyando a tu padre, aunque se dice, y esto es un mito urbano no comprobado, se dice que supuestamente Roberto Ángel, el tiempo que estuvo su padre en la sindicatura, fue un tiempo que él aprovechó supuestamente a nivel de publicidad de mobiliarios para promover sus películas, sus películas con suma facilidad y que esto afectaba los intereses de otros productores cinematográficos. Y es por eso que él se granjeó la anima versión de muchos. No necesariamente por el tema de que sus películas fueran malas o buenas, nada que ver. Se dice eso, mito urbano no confirmado supuestamente. Pero lo introduzco en la ecuación, porque ahí, en caso de que eso hubiese sido cierto, pues entonces ahí tenemos un elemento que va más allá de lo meramente sangre pesa más que el agua, sino que es también un elemento de su interés, que va en función de sus intereses. Tener mayor facilidad para supuestamente promover sus películas a través del mobiliario urbano, entiéndase, vayas. Pero amén de esto, amén de ese tema, Roberto Ángel Salcedo queda como un simulador. Y eso es lo que él no ha calculado. Y un simulador en la sociedad dominicana tiene más o goza de más expreso, incluso que un vulgar ladrón. Pero es lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando. Tú decirle a la sociedad dominicana que tú estabas ahí por un simple compromiso familiar, que tú estabas fingiendo, pero que tú no te sentías, digamos, no te sentías conectado con lo que se pregonaba en ese partido, te hace quedar como un simulador, por no decir lo que se conoce en buen dominicano como un hablador, ¿no? En el ámbito cotidiano dominicano, ¿sí? Un simulador. Entonces ahora, ese mismo simulador va al partido revolucionario moderno. Si ya tú estás admitiendo que en una ocasión de tu vida tú simulaste, entonces lo correcto es que tú no esperes que la gente asuma que tú vas a cambiar. Aquí lo que va a ocurrir es que todo aquel perremeísta que escuche eso se va a cuestionar, entonces, sobre el nivel de seriedad con el cual Roberto Ángel está asumiendo su proyecto político en el partido revolucionario moderno. A ver, es el mismo Roberto Ángel que en el contexto político dominicano le rechaza un cargo al presidente. Y ahí yo no lo critico. En ese punto, quiero dejar claro que entiendo que Roberto Ángel ejerció su derecho individual a decir no, que le asiste en todo contexto. Ahora, de cara al ámbito político convencional, eso estuvo mal. Y por eso lo traemos a colación al comentario. Pero ese mismo Roberto Ángel ahora piensa que se le está comiendo con esa declaración. Sin embargo, no. Ahora todo aquel que dudó de él en el PRM tendrá tres veces más razón para seguir dudando. Porque con esta declaración Roberto Ángel confirma lo que muchos sospechaban que él puede asumir una pose políticamente por conveniencia. Y que si la asumió en el pasado la puede asumir en el presente y en el futuro. Aunque él se excuse diciendo que tenía que apoyar a su padre. Oigan bien. Pero esa excusa dudo mucho que se la compre. Roberto Ángel Salcedo será visto como un simulador. O más bien con estas declaraciones acaba de avalar, sustentar, acaba de confirmar las sospechas de que él puede aparentar una cosa buscando otra. Y yo voy más lejos. Esas declaraciones pueden calar en el palacio. En José Ignacio Paliza, en Lisandro Macarrulla y en Luis Abinader. son unas declaraciones que le pueden trabajar. No fueron unas declaraciones inteligentes. Y yo voy por más. Yo apuesto a que el mismo Bolívar Valera cuando escuchó eso se dijo en su foro interno mi amigo, mi jefe, mi hermano Roberto Ángel le acaba de matar. Oigan bien, Bolívar Valera lo poco que conozco de él me da la impresión de ser una persona que a la hora de la verdad mide sus palabras. A la hora de la verdad puede ser que se les hacen cosas como a todos pero trata de ser caldo. Entonces me da la impresión con esto de que Roberto Ángel Salcedo no tiene asesores o si lo asesoraron para que dijera eso simplemente lo asesoraron mal. No debió decirlo son unas declaraciones que abren camino a la duda sobre todo en el mismo palacio el mismo presidente. Si vio eso tiene que estar cuestionándose ahora mismo hasta qué punto Roberto Ángel Salcedo es un elemento de confiar. Esto es Donde se cae el show desde las calles de Santo Domingo rumbo a nuestro estudio gracias a toda la gente que ha estado apoyándonos en Patreon estamos acelerando el proceso de confección del nuevo estudio y la contratación de más comentaristas para nuestras plataformas de hecho ya tenemos guionista libretista para Terradar 3.0 y estamos captando también nuevos talentos en el área de los comentarios yo diría que sociopolíticos porque no solo es política señores gracias por su atención gracias a ustedes nosotros continuamos creciendo gracias a todos y gracias a todos gracias a todos